Tiene cara que chupa coño, tú me miras y yo te toco, deja ver si te sabe acudir Tiene cara que chupa coño, tiene cara que chupa coño, tiene cara que chupa coño Tiene cara que chupa coño, chupa coño, chupa coño, chupa coño, chupa coño, chupa coño Ay, si quieres bandido y yo más que tú que soy bandido Tú atrás de mi camarido, dale wey, eso suena chido Y tú di que es que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca Que como tú, que dan pocas nos digan a que hoy se choca Lupita, sin que sí, dame cinturita, sin que sí, dame cinturita, sin quesita, me cinturita Ay, 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 Lupita Si quieres loca, ponte el linda y deja la ropa Que esta noche, mami, si te toques, no te digan a vengan a hacerla loca Tiene cara que chupa coño, tiene cara que chupa coño Ay, no pegue, yo goto Tiene cara que chupa coño, 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 coño Tú dices que eres loca, ponte el linde y deja la ropa, que esta noche mami si te toque, no digan a vengan a ser la loca. Ponte el linde y deja la ropa, que esta noche mami si te toque, no digan a vengan a ser la loca. Tú dices que el primo es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú quedan pocas, no digan a que hoy se choca. Chupita, así que sí, dame cinturita, así que sí, dame cinturita, así que sí, dame cinturita. Chupita, así que sí, dame cinturita, así que sí, dame cinturita, así que sí, dame cinturita.